Hola amigos, ¿cómo están todos? Bendiciones, les saluda la hermana Katy Florez. En esta ocasión se aproxima algo nuevo para todos ustedes. Hola, hola mis amigos y amigos, mi nombre es Ernesto Morillo y preparen para lo que tienen. Hola, soy Juan Pablo Martínez y déjenme decirle que nos han solicitado un canto especial nuestra hermana Mayrena Saray. Un fuerte aplauso. ¿Se recuerdan la vez pasada que les pedimos a ustedes que si tenían un canto, una alabanza especial que les había marcado el corazón, que lo pusieran en su comentario? Bueno, Mayrena Saray ha puesto su tema especial y es Te Esperaré. Escúchenlo y vean este video hasta el final. Este gato se limpia, Te Esperaré. Como un relámpago será tu venida, será tu venida. Será tu venida, será tu venida. Te Esperaré. Te Esperaré. Pacientemente. Te Esperaré. Cuando tú vuelvas por mí Oh Señor Te esperaré Te esperaré Te esperaré Cual alta de mi ser Que como un ladrón En la noche Tú me das Yo te pido Que me ayude Para irme contigo Para irme contigo Te esperaré Pacientemente Te esperaré Te esperaré Cuando tú vuelvas Por mí Por mí Oh Señor Te esperaré 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 Y el que ha de venir Dice su palabra Vendrá Vendrá Tú cantarás Así que amado amigo Tú que vas a escuchar este canto Recuerda De que la venida De que la venida de Cristo Está muy cerca De que la venida de Cristo Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré